El nombre mío es Frensicuechán Villegas Padrón, soy de acá del municipio de La Guanagua, Estado de Carabobo. Yo mi música es navideña, se llama Mamparranda. En el año 44 más o menos, tenía yo 7 años. Entonces me fue gustando, mi papá me fue comprando guitarrita, entonces fui charraqueando y aprendiendo. No era yo solo, eran los varios, eran los 3 y de 3 entonces formamos un grupo de 16 muchachos. Hasta el presente que tengo mi grupo que da para 58 años. Frensicuechán Villegas Padrón, tocamos en Maracay, tocamos en Puerto Cabello, tocamos en muchas partes. Y en Caracas tocamos en el 2007, cuando me nombraron Patrimonio Cultural del Caribe. Ese es un amor que le tengo yo a La Parranda, y un cariño especial pues. Yo cuando oigo un tambor, un 4 en Parranda, sea la que sea, es un encanto para mí.